Por tercer año consecutivo, la Fundación de Lupus Eritematoso Sistémico de Nicaragua, Flesnik, realizó este martes 17 de junio una colecta para cubrir los gastos que implica brindar gratuitamente a sus afiliados el tratamiento para contrarrestar esta enfermedad. Es la tercera vez que nosotros aquí hacemos este tipo de actividad, este ablatón, para recaudar fondos para los medicamentos que se le dan a las personas que padecen la enfermedad de lupus. Silvia Elena Arauz, funcionaria de la Alcaldía de Estelí, dijo que la Fundación Lupus nació hace más de 10 años y una de sus principales fuentes de subsistencia son las donaciones que realiza la población en general. En Estelí se contabilizan 34 pacientes, aunque se conoce de otras personas que padecen esta enfermedad y que la Fundación está dispuesta a aportar. Cuando ellos decidan unirse a Flesnik, registrados dentro de la Fundación a 34 pacientes y hay otros pacientes que conocemos que sí están padeciendo la enfermedad, pero que todavía no se han arrimado, ¿verdad? Nosotros les hacemos el llamado, están las puertas abiertas, los recibimos con los brazos abiertos para apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades. Los pacientes agradecieron el apoyo de las autoridades locales y de las familias estelianas, que todos los años entregan sus donaciones para que los pacientes puedan costear alguno de los medicamentos. Hay cosas en el hospital de que no se las dicen a uno, por lo menos los síntomas que le van a dar y ahí uno recibe charlas y ahí uno aprende bastante. Con respecto a los medicamentos le ayudan, no un 100% porque la Fundación no tiene suficiente, pero sí, yo he recibido apoyo de parte de la Fundación. En muchos, en muchos, ¿verdad? Pero no es lo suficiente que nosotros necesitamos como pacientes, pues nuestros medicamentos son demasiado caros y también la asistencia médica, los exámenes, por lo menos yo ahorita me acabo de hacer unos exámenes que gasté más de 200 dólares en ellos y por eso estamos hoy, ¿verdad?, aquí pidiendo que el pueblo se solaradice con nosotros y nos ayude, ¿verdad?, con su poquito que pueda, para que nosotros tengamos un fondo y puedan darnos respuesta. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad cuyo origen no está definido, por lo que los especialistas suponen que se debe a una predisposición genética. El tratamiento que deben recibir las personas con lupus es muy especializado, ya que afecta a todos los órganos y sistemas del cuerpo. Para Todo Noticias les informó Harold Olivas. ¡Gracias!